Bueno pues soy tercer y último día aquí en Cijara pescando con el barco y bueno acabamos de echar gasolina y ahora vamos a ir ya bajando hacia el pueblo de Cijara y bueno a ver qué tal se presenta el día y bastante fresquito también pero ni comparación con ayer hoy ya está todo despejado y en cuanto salga el sol va a hacer calor así que vamos a ver si encontramos los peces en las mismas estructuras donde nos encontramos ayer y si no pues tendremos que hallar otro nuevo patrón vamos para allá ah 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! Muy buena. Por favor. Es otro de 1,8 kg por ahí. 3,900... ...4,100. Bueno, está bien con 3 pg. ¡Suprazo! Bueno, si ya llevo 2 pg. ¡Suscríbete! 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 Chil y medio. ¡Suscríbete! ¡Vamos, por fin! ¡A ver si vas a trabajar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por fin, tío! ¡Suscríbete! Bueno, pues el primero decente de hoy con el Jig. Peldi ha sacado 3 centidos, ¿no? Calwaki. Muy buenos. Vamos a pesar este. 1,550. 1,550. 1,550. Muy luchador. Un gran salto el que ha pegado. Y, como siempre, vamos a soltarlo. Probando zonitas que no suelemos frecuentar demasiado. Y a nuestro último, nuestro tercer día aquí en Cijara. Captura y suelta. ¡Suscríbete! 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 Y se marchó. ¡Suscríbete! 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 Se lo puedo tirar, que está ahí al labio. No lo he posicionado. ¿Eh? Se lo puedo dejar. Sí, sí, sí. Bueno, kilo dos, ¿no? Sí, otro pelo solo kilo dos. Muy buena. Puede nadar. Al agua. Nadie, nadie. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Bueno! Otro más para la colección Captura y suelta Otro más para la colección ¡Toma, Pepa! ¡Qué bueno! Hace dos kilates, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡No se ve! ¡Pues mira! Se ha salido solo, tío ¿En serio? Si me hubiera aflojado, lo pierdo ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Vamos! Yo creo que sí, lo que llega, ¿eh? Dos, trescientos, treinta ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¿Me han enseñado un momento? Sí, señor El pez de más de dos, trescientos ¡Súper bonito, además! No tiene ni defecto Mira, que he dicho Es precioso, ¿eh? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡La agua! Gracias por ver el video.